Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Antes que nada quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal, a todos aquellos que compartieron el video, que dieron un comentario bueno, malo, muchas gracias. El día de hoy, como ya leyeron, vamos a hablar acerca de los posers. Tal vez muchos de ustedes han oído este término, tal vez a muchos le han dicho, a ustedes algunos conocen. Y el día de hoy me di a la tarea ya de que mi inspiración fue en Facebook, que vi un comentario que, pues como de este tipo. Así que, pues, vamos a darle. Tal vez muchos han escuchado la palabra poser. Tal vez a muchos se las han dicho alguna vez. Así que, antes de empezar con esto, vamos a definir realmente qué quiere decir la palabra poser. Por lo cual, traje mi real enciclopedia de la lengua lingüística. Poser 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 o poseur o posero es el término utilizado para referirse a las personas que adoptan una imagen, una identidad urbana o grupo social sin asumir sus postulados. ¿Qué quiere decir postulado? Esto quiere decir que no conocen sus ideas o criterios culturales. Comúnmente, adoptan las cosas solamente para llamar la atención o para pertenecer a un círculo social. Y para seguir con la cultura, esta palabra se empezó a usar en la década de los 80, cuando las bandas de heavy metal las usaban para las bandas glam. Ya que decían que solamente era música de moda, solamente era música que compartía imagen. Por eso veíamos pelucas y pintadas de pelos y animal print y todas estas cosas. Así que en resumen, los posers se podría decir que es esta gente, con las nuevas políticas, ¿cómo lo digo? Esta gente que es cuchillito de palo, por así decirlo, que es molestona. Y creo que esa es la palabra clave para conocer o para identificar a un poser. ¿Cómo identificamos a un poser? Ustedes se preguntarán, aquí estoy yo para decirles cómo. Si ustedes conocen a una persona que el día de ayer, cuando RBD, bueno, no de ayer literalmente, hablando como de 10 años. Amaban a RBD, el día de hoy aman a una banda llamada One Direction. Si el día de ayer tenían una tribu urbana como los Emos y hoy, pues, alguien sabe qué pasó con los Emos. Es esta persona que todo lo que sale de moda como Pokémon GO y cree que conoce a Pikachu en sus mil evoluciones. Conoce todos los Pokémones, que ha visto todas. Yo sigo con los lentes, güey. Con esto no quiero decir que sea malo que adopten o adoptes un diferente estilo de vida. Simplemente que el problema es cuando la persona cambia y, como ya lo dice la definición de la Real Academia Lingüística, el problema radica cuando esta persona no conoce los orígenes o no conoce realmente un poco de la historia, de la corriente que está siguiendo. Por poner un ejemplo, tal vez sea una persona que el día de ayer era una borracha, que le gustaba, pues sí, un personaje borracho. Y al día de hoy dejó sus costumbres borracheras de ir al centro, de ir a Regina, de ir a Madero, por cambiar esos nombres. Ahora por un Smart Fit o por un Energy, no sé. Pero, insisto, y que quede muy claro porque no quiero como que haya confusión aquí. El problema no es tanto que cambien el estilo de vida. El problema es cuando la gente se vuelve cuchillito de palo. Ahora, es bueno, digo, qué bueno que cambiaste la peda por el ejercicio, pero el problema empieza cuando empiezas a comportarte como... Oye, ¿me acompañas por unas quesadillas? No, güey, pues yo ya dejé eso, ya me metí al gym, ¿qué no ves? Ándale, nada más una, no pasa nada. Acompáñame, vamos siempre acá con... ¿Acá? No, pues es que en serio, traigo mis topes. Traigo acá mi médula de bisonte, bisonte preñado. Pura proteína cartílaga. Ah, va, ¿y eso qué? O sea, ¿pero si me acompañas o qué pedo? Mira, güey, te lo voy a poner así. Tú sabes que al comer fritanga duplicas las calorías de la comida. Ah, órale. O sea, si te comes ahorita una queca, ¿qué te gusta, padre? De chicharrón. Vas a tener que correr durante una semana aproximadamente dos horas, padre. Bueno, pero si me acompañas o no, güey. Ese tipo de comportamiento es el que... Creo que es cuando realmente detectas a la persona que es un poser. Y para ejemplificar mejor esto, voy a contar una breve historia. Vamos a ponerle Petrita. Petrita al día de hoy sale con una persona que le va a los Pumas. Sabe el Goya Goya Universidad, escucha música ska. Y todos los domingos cuando el Pumas juega de local, está ahí mentando madres y arremetiendo contra la porra contraria. Luego resulta que por azares del destino, Petrita corta con el señor Pumas. Y ahora anda con el contrario, con el contrincante, anda con un americanista. Ahora Petrita cree que conoce la historia de la América. Cree que Rubens Zambuesa es el mejor 10 que América ha dado cuando Rubens es el 14. Se sabe las porras de la monu. Va a la Azteca todos los sábados a las 9 de la noche. Y ahora adopta una historia y se pone su playera de América de los 80 como si realmente fuera muy conocedora. Y cambia el ska por el reggaetón. Cambia la caguama pumista por la mona americanista. Qué buena rima. Y luego Petrita pues digamos que cambia de giro, deja el fútbol. Y ahora conoce un novio que les gusta, que está de moda, un mamado. Alguien fuerte, alguien que hace ejercicio. Pero Petrita ya olvidó sus días de mona, ya olvidó sus días de peda loca, ya olvidó sus días de ska, sus días de reggaetón. Y como digo, no es malo el cambio. El problema es de que Petrita es una molestona. Molestona. Y adivinen qué. Que si el día de mañana Petrita anda con un friki, ¿qué creen que va a hacer? Va a cambiar las pesas, se va a querer borrar su tatuaje de pesa. Y va a querer tatuarse un Zelda. Porque Petrita cree que Zelda es el monito verde que sale en los juegos de Zelda. ¿Qué? Así que como todo cuento o historia, no, de hecho eran las fábulas. Como toda fábula tienes moraleja. La moraleja a todo esto, la conclusión que les puedo dar es de que sigo en lo mismo. No es malo cambiar de giro. No es malo que cambies una borrachera por una vida fitness. O sea, porque no con esto es como de, ah, no, es que ese güey dijo que son malos los cambios. Y si soy pedo voy a morir pedo. ¿Por qué no? Pero lo importante es de que si te vas a meter en algo es como de calladito, un perfil bajo. Estudiar un poco a lo que te estás metiendo y no empezar a molestar. Hay una palabra más fuerte que me gustaría decir, pero no se puede. Pero no empieces de molestón, o sea, no empieces a caer mal poniendo este tipo de imágenes de tu viernes, mi viernes. Yo creo que lo más importante es tener una personalidad propia. Algo que le puedas compartir a las personas. Algo que puedan aprender de ti. Y no exactamente una copia de alguien más. O sea, no queremos conocer otra Petra Manjaré porque ya la hay. No queremos conocer a otro Pedro Gutiérrez porque ya lo hay. Te queremos conocer a ti. A final de cuentas, ¿tú qué puedes aportar a la vida o a mi vida o a nuestro círculo de amigos? Hasta aquí el video de hoy amigos. Espero les haya gustado. Espero me hayan entendido el punto. Y no haber no podido expresar lo que quería acerca de que los cambios son buenos siempre y cuando sean justificados. Y siempre y cuando tengas una razón para hacerlo. Y no solamente porque hay una moda o porque tienes la influencia de alguien. Que obviamente tener un novio o una novia te da cierta influencia de la persona, ciertos gustos, ciertas costumbres. Y qué bueno que si andas con esta persona o tu círculo de amigos te cambió. Digo, realmente qué bueno. Pero no te vuelvas como un cuchillito de palo molestando a la gente con que si no cambia como tú está mal. Si no es como tú está mal. Porque hay que recordar muchas veces de dónde venimos y cómo es que llegamos hasta el día de hoy. Si quieren seguir viendo videos de este canal, los invito a que se suscriban. En alguna parte de aquí abajo está el botón de suscribirse. Si les gustó el video le den like. Y que lo compartan con todos sus amigos. Posers? No, que lo compartan con todos sus amigos. Me ayudarían mucho dejando comentarios para ver cómo mejorar el canal. Qué más les gustaría ver para llevar mejores cosas cada ocho días a ustedes. Si tengan un momento de diversión, de distracción o de enojo. Porque tal vez lo que les digo los encabrite. Pero bueno, yo los estaré viendo el próximo martes. Me despido. Ya saben que nada es verdad. Todo está permitido. Yo los veo dentro de ocho días. Bye. 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 Sean auténticos, chavos.